El equipo de Allianz en contra de Jay Storm, el Draft acaba de empezar Allianz, cierra el Draft con Phantom Lancer Bueno chicos, no se me duerman porque esto tiene para un rato más aquí Primal Split, parte inferior, uh, Boulder Toss, conecta rápido Intentate un Portator con el Rags, Nature's Grasp, muy en peligro, cuidado El Abaddon llega a la Forex, uh, le terminan purgando, le terminan forzando rápidamente la habilidad Muy buena, lo de Abaddon, o LRP, fallido, habilita la llegada de Nine, y el Vortex también Trachos acaba de caer, mientras que en la duración del Primal Split Podemos matar a alguien más, Limen aprietos, en rango de la torre, mucho más cómoda la pelea para el equipo de Jay Storm Asegurando dos, no, uno por uno en intercambio, uno más, tres, tres, termina el Primal, cuidado La runa la tiene, el Storm Split en un Kirin Spring, Nine Vengándose de la presión que ha sufrido en la línea de Melio Hansken Llega a la avalancha, cuidado, Mu la recibe de lleno, el salto del Storm Rápido con el Pulse Nova, el Vortex, de nuevo, Mu termina cayendo Pero el Storm aún en pie de guerra El efecto de los Playgars comienza a calar Y Nine tiene poco mala, le alcanza por un micro salto Suficiente para escapar, pero Fata Tomando daño letal encima de la Crystal Maiden Vamos a negar al Storm, al parecer sí Mu lo termina haciendo el Abaddon Cuando el Brewmaster le puso el Ciclón Utilizó Borrow Time para sacarse el Debut de encima Y asegurar que la Drog... Y poner el escudo encima de la Drog Ranger Uh, Magnus ya tiene... El Ecosame, lo cual le va a permitir farmar mucho mejor Toss, avalancha, cuidado La Drog Ranger como castiga con el Multishot Pero Hansken Merrida con Runa de Heist Sacándole el Freezing Field encima de la Crystal Maiden Mientras tanto Bragg se busca de algún tipo de represorio Se encuentra con el Magnus, el Raik es casadísimo, eh Shockwave reposiciona, rápidamente sacamos el Borrow Time Intenta con el Call, cuidado, el Toss lo mal posiciona Pasos más atrás, y Fata Maslim asegurando un kill sencillísimo El salto, el Storm encuentra apertura La Maiden mantiene la presión El RP le pone el freno, será suficiente para meterle daño letal Y al parecer sí, Naima terminar cayendo a manos del Veneno como mínimo Un poco, el Toss, un salto Podía evitarlo, no lo sé Y el doble kill a manos de Hansken Y esta le salió malísima Allí hay Storm 3 por un intercambio Peleando muy profundo en la jungla del rival Ahora, eh, ojo, buen espíritu termina colocando Liman tiene el Raik, el Ecosaver, cuidado Nature's Rust haciendo un poquito complicado el Fall Up Tras 3 solamente tiene que colocar el Thunder Clap Mientras que Hansken, el RP, oh, y le lanzaron todo el Storm Termina cayendo muy buen combo, eh Hansken se está marcando partidaza El Shockwave termina jalando a Brax Lo suficiente para mantener el Fall Up No lo sé, colocamos algunos Playgars El Skewer de nuevo conecta Y el Raikling dolorosísimo Brax va a perder la vida aquí irremediablemente Intentamos el bloqueo asegurando que el resto siga avanzando O al menos el Venomancer El siguiente escudo listo No le permiten canalizarlo Y el doble kill para Lim Alliance comienza a asegurar cada vez más ventaja en esta partida Porque en la parte superior Mu puede caer El Overgrowth pone el freno Phantom Lancer en peligro 3-0 Ahí gas Nico Baby Freezing Feel Y como respuesta Phantom Lancer termina cayendo Ay, pero el Tiny de Hansken llega Y da el Dominating Asegurando el Cinderbrew de 3-3 Y Phil El Shockwave de Duembo El Raikling Los críticos Mu El siguiente en la lista Y esto huele A favor del equipo de Alliance Aplastando Ahí hay Storm Uff De Alliance Lo suficientemente cómodo para avanzar a Highground Por primera vez Nico Baby Avanza Double Ganger Quemado Cuidado El Stone de Naya en la parte inferior Con el último que le queda de mana Y un TP termina saliendo Pero la tarde está atrapada Guardar el skip del Magnus Mu A punto de perder la vida Intenté El guy takes his grass Overgrowth También en la duración de la BKB del Magnus El Raikling Es pesado Cuidado Lim a punto de perder la vida No se antes matar a Mu ¿Y quién tiene la ventaja de Roshan? Lim No Y ahí sobre extiende Alliance Pero también jugoso Casi intervino matando a la Traxxers Ponemos el freno Y esto no se compra Un poquito más de tiempo Igual manera El Phantom Lancer Uff Lo encontramos El Storm El Vortex Llega el Abaddon También cuidado Viene la presión El Phantom Lancer Por atrás Double Gang El Nico Baby Drone El Spire en peligro Rápidamente Cuando los Sprinter Glass La derroya Termina tomando la cabeza El Falancer Y vamos a ver el siguiente La duración Ay el Primal Split No sale a tiempo Lo mataron Justo en el punto Del Cast Poimer El cual iba a salir Y pierde dos Al equipo de Alliance J-Storm Redampagante Recuperando el ritmo de juego De cara Late Game Tres Por nada Sin intercambio Los atraparon Con el pantalón abajo Y el Magnus Brilló por su ausencia En esta parte De igual manera Hay un poquito fortuita La Double Damage Encima de la Droranger Y aún esta partida Se mantiene No pareja Pero viva No está logrando El Snowball Que le hubiera gustado A Lions Con el desarrollo Y ya está La última mayor Del DPC Primero la pelea Brax Atrapado El Storm El Salto El Borde Se atrapa Múltiples unidades Entre ellas También El Phantom Lancer Por atrás El Tiny Silenciado Intenta mantener Un poco de posición Defensiva Brax termina Apropiando el Border Tiny Y le da cara Al enemigo Rápidamente Con el Trinx Le pone el final 2 Rápido Con el Primal Split Trion Protector Ha muerto Moves El siguiente De la lista El Abaddon También Con la Crystal Mene Mientras que el Storm No La Trax Es deshabilitada Y mira Uy Dios mío Esos salvajes Uy ese mini Backhaul Que se acaba de clavar El Storm Pero no lo suficiente Alcasa a continuación Y el X Termina limitando La capacidad de retirar De la Trax Es 4 Por nada Sin intercambio Nine no tiene maná Lo van a matar Va a ser un Team Wild El Toss De nuevo Handskin Animal Bestia en el equipo De Alliance Team Wild Para ellos Y con esto Creo Liquidamos La partida Al borde de terminar Esta partida Con 25k De Network Intenta Nine Ocupar el Shrine En la parte inferior Solamente nos quedan 3 días de torneo Línea de medio Toss A avalancha Garamos Brax En peligro Border time Impropiado Fear No puede hacer nada Para apoyar El slow Es demasiado pesado Y esto es todo Ignoran el Borro 3 y 5 Golpeando Venomancer Por si acaso Al menos Miguel Pobrecito O sea Lo que aguanta También ese Abadón No está dicho Pero Con el Crimson Gar Y el Dragon Scale Pero de igual manera No importa lo que aguante Si no tienes mecanismo de escape La Tier 3 En la línea de medio Recibe castigo Intentamos limpiar Las ilusiones Del Phantom Lancer Pero ya Con el Heart Up the Rast Perdón Hay un escape Ni siquiera Heart up the Rast Salto El Storm Shivas Gar No limpia las oleadas La Tier 3 El Frostbite Agarra Cuidado Brumaster El Primer No ha sido comprometido Prendemos la BKB El Skullo termina atrapando El Jax a continuación Y el primero O el siguiente Mejor dicho Ladro Ranger Lo sacamos con el Forza Move En la duración Es su BKB No va a salvar el cuello Mientras que el Primer Space Sale La Crystal Maiden Controla Con el Freezing Pili su BKB Habilitando a Nine Que llega con el Vortex Cuidado El dueño no es suficiente Lima A punto de perder la vida La Crystal Maiden La siguiente Hans Que termina saltando Tosa avalancha Black Proquea El Borro Intentamos con el Nature's Grass Partiene a parar la mitad Medio que lo logra Pero el Dominante Y lo termina tornando Lean Sacando el Black Que en la Crystal Maiden Está acostando Al equipo de alayas Invitar El salto Cuidado Poison Nova El salto El Storm Otra vez El Vortex Cuidado Fata Mantiene el Right Click El primero es el Abadon El siguiente Storm Se retira con lo último Que le queda de mana Y nadie para frenar a Lean Una máquina Mantiene la presión Debido a la BKB Y el siguiente Es la Trax 120 segundos abajo La Crystal Maiden Ha muerto La Trax Se compra Moose a punto de perder la vida Y eso bien puede ser todo Otro Vortex Termina agarrando dos Nuevamente Rodovatos Mantenemos el Rack Encima de River El Shockwave Reposición del Skull También en la duración Del impacto del Stunner Storm a punto de perder la vida La siguiente puede ser la Trax Moose termina Moose perdón Termina cayendo Es un Day Back Y esto lo tiene que aceptar Y el Storm GG Well Play Escantado Victoria para Lions 1 a 0 Fuera Pues si Moose estaría yendo a esta parte Nine Recibe el castigo Por ahí Llegaba la pisura Bueno la jugada Y 3-3 Se lleva la primera sangre El midlaner del equipo De J.E. Storm Humpkin está Nivel 3 También le entrega Un tanguito Por ahí Se va a regenerar Con esta runa Runa de regeneración Obtenida 3-3 Está Nivel 3 Obviamente Y Nivel 4 Por ahora Nine Tiene que recuperar Un poquito más el nivel Después de ese Gang Que le cometieron En la parte de medio Que lindas Tisuras está colocando El señor Hansken Cuidado con Lim Tiene Reverse Polarity Se acercan 2 Por ahora El Snowball Tendría que conectar cerca Viene el Reverse Polarity También Donde está el F-Stop Tiene que frenarlos En seco El Reverse Polarity Tiene 2 Bonita La jugada del Lim Se acerca también Hansken Por ahora Hay stun Disponible Mientras que Viper Aprovecha otro ángulo Para poder matar A este jugador Todos aquí también Caen 3 Lim Siguen Tratando de tumbar Esta estructura Por ahí Otro flanqueando Vamos a ver Si que inicia Rápido Nico Baby Llega el stun Llega el Shockwave También Hay Reverse Polarity Dentro de poco El Skewer Va para atrás Pero el Primal Split Lograba hacer una realidad Cuidado con Mu Se posiciona nuevamente Y ahí está también 3-3 Trey Hay que tratar de defenderlo Cuanta presión Por ahora El siguiente stun Podría ser el perfecto Donde está el stun Por parte de este Pando de piedra Nico Baby Que sigue con vida Explícame Como el Reverse Polarity Que llega a tiempo Y el daño generado También arriba Hasta el punto de caer Se lleva la vida De este jugador Al final de cuentas Pero no vale la pena Tiene 4 encima Que hizo Mu Completamente 2 caídos El Ball Es que impacta el 3 Donde está el Sprout No cae nadie Por el momento Y llega el Primal Split También Mu que va a activar El Ultimate Y va a tratar de luchar Hasta cierto punto En esta parte del mapa Se le va Por ahora Huntscape que no tiene Blink Dagger Y lo encuentra Caí mal Para doble Seguimos a revert Esto podría ser Por lo menos La pelea del respiro Para el equipo De Jay Storm Allianz se equivoca De mala manera Brax agarra mal Parado este Viper Van a tratar de llegar A tiempo Llega el Earth Split Earth Conectan de perfecta forma La misura No puede hacer nada Y falló El Echo Slam Muere en 3 Y la ventaja De valor neto Se reduce Hay esperanzas Todavía Respira Por ahora La escuadra De Jay Storm Y el Rochelle Es la primera opción Por el momento Tratan de recuperarse Poco a poco Salto Ahí por parte de Mu La de locura Sobre este Rochelle La fisura Pero no hay Echo Slam Recuérdalo Tendría que llegar Un revés Polarity Por lo menos El Sprout La visión respectiva Rochelle con menos De la mitad de HP Presiona y presiona Pero no hay regeneración Por ahora Limp con el Skewer Sacar a alguien mal Ahí Mal posicionado El Snowball Vuelve Otra vez Salpita Rosan Cae dentro de un poco Se va a lanzar con todo No va a robarlo por ahí No te creo Limp se acaba de robar Oh Dios santo Otra vez más Snowball Que grande jugada Limp se acaba de robar El Inmortal Y el siguiente Sprouts Otra más a la lista Que grande jugada Por parte de Alliance Dios santo Fata tiene el ultimate disponible El Echo Stomp Frenense Con todas las intenciones Limp no tiene Si tiene la gana incepta Revers Polarity también Shockwave Que no lograba impactar Y tiene el Skewer Para poder colocarlo nuevamente La realización Llega al level inmediato El Preble Split Se equivoca Limp en esa parte Pero se pueden llevar A todos los pandas Por ahí Se entra por parte del mapa Hay algo más de acción En contra de estos support Pero hay pelea también En esta parte Llega el Wukong's Command Lo sacan fuera El Rebel Polarity Le cancele El Wukong's Command Grande Limp Por ahí Por esa parte También puede morir Fierr dentro de poco No le va a aguantar Mucho más daño Pero Moon trata De seguir en la pelea Por ese momento Llega el Skewer Otra más Y resiste bastante Electedlam Y que me lanzan El GG de una vez Por todas Moon que va a tratar De salvarle la vida A sus compañeros Pero ya es imposible Se van ahí Otra muerta más Y otro Dingwai Para el equipo De Alliance Dios santo 32 el marcador Y no sé por qué No me lanzan El GG de una vez Por todas Esta partida Creo que ya se ha cerrado Lo acaban de ver El Way of Terror Llega rápida La reacción De esta vez Y con el Spirit Que gran jugada De fata El señor Moos Que trata de proponer Algo de pelea El Fortalf Otra vez El Reverse Polarity De tres jugadores Que grandes Jugada por parte De Lima Para casa Que me lanzan El GG de una vez Por todas Porque esto Se ha terminado No hay nada más Que hacer No tiene que aceptar El equipo Y esto La derrota Se plasma Y gran partida Ruff Para Lim Otra más Y adiós Victoria para Lions